Baila Baila Dibaila Dance to the rhythm Baila Dibaila Este ritmo Diva Baila With me have fun tonight Oh Dibaila Dance to the rhythm Baila Dibaila Este ritmo Diva 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 Baila Dance to the rhythm Diva Y baila, y baila, tosando, baila, y baila, cantando, baila, y baila, vamos a empezar Y baila, y baila, tosando, baila, y baila, cantando, baila, y baila, un día pa' llenar ¡Señoras y señores! ¡Mariachi vivas! ¡Gracias de verdad! ¡Muy lindo, espectacular!